Hola, nos escribió el otro día Xavier por mail y nos consultaba, querías saber más información sobre el termómetro. Está pensando en adquirirlo y bueno, quería conocerlo un poquito más. Bueno, pues este es el termómetro, viene en esta cajita, lo voy a abrir para que lo veáis. Viene con una fonda de madera, ¿vale? Y bueno, te viene en inglés explicado un poco a las temperaturas ideales, bueno, una información muy sencilla. Lo abrimos y como vemos, bueno, la caja es una protección para que no se rompa. Es de cristal y el contenido es de aceite, lo que mide la temperatura. ¿Cómo lo utilizamos? Pues muy sencillo. Si lo vamos a hacer en una taza, pues añadimos el agua caliente. Si por ejemplo es un té que tenemos que infusionar a 80 grados, pues nada, es cuestión de regurrar la temperatura. Como veis, no sé si lo lleváis a ver, la temperatura la mide casi instantáneo, o sea, es bastante rápido. Entonces, bueno, aquí tendríamos para aproximadamente unos 80 grados, que sería la temperatura ideal para un té verde. Lo podemos hacer directamente en el vaso, lo podemos introducir a lo mejor en un hervidor, según se está en el cacillo, cuando está calentando el agua, para cuando llegue la temperatura cortarlo. Bueno, es muy versátil y muy útil. Es recomendable utilizarlo para tés de alta calidad, o sea, tés que sean muy específicos, que tengamos que tener muy regulada la temperatura muy regulada. Es ideal utilizarlo para que no se... ... ... ...